Comenzamos el estudio en esta noche y después tenemos el tiempo de oración que siempre tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu misericordia. Qué bueno que ella es nueva cada mañana. Que nosotros podemos ser renovados en esa misericordia que no merecemos. Gracias por Cristo Jesús. Te rogamos, oh Dios, que ahora nos acompañes en este estudio. Te necesitamos, oh Señor. Enséñanos tu palabra, ayúdanos a hablar conforme a ella. Y permite, Señor, que la enseñanza en nuestra meditación, Padre, pueda ser conforme a la fe de tu Hijo y al Evangelio. Y, Padre, a todos los planes que tienes y promesas para con nuestra vida. Padre, te damos gracias por los que están aquí. Rogamos por los que no están, que apures los pasos de algunos para que puedan llegar a este estudio. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por tus favores, por el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Ahora, Señor, ayuda a nuestra mente para poder recibir e entender, Señor, y atesorar tu palabra. Porque te pedimos estas cosas humildemente. En el nombre de tus amados Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, estamos ya en el último capítulo de Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Y entonces, allí comenzamos a exponer su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Comenzamos aquí en este capítulo, ¿verdad? En este primer versículo, una vez más, con un tema que Juan ha venido repitiendo. Que es el tema de la fe y el tema del amor. ¿Verdad? Con una dinámica que Juan ha mantenido como un patrón. Que es a través de la fe que podemos amar. ¿Verdad? Nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Verdad? So, a través de la fe, del nuevo nacimiento, de la regeneración, nosotros nacemos de Dios. Como nacemos creyendo, ¿verdad? Como nacemos a través de la fe. ¿Qué quiere decir a través de la fe? Mirando a Cristo y viendo en su persona y su obra, nuestra redención, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto es una frase sumaria, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tú creas que Jesús es el Cristo? Muy importante. Cristo quiere decir ungido. ¿Verdad? El ungido. En aquel tiempo se ungía a los reyes con aceite, ¿verdad? El ungido es aquel que estaba separado, consagrado y tenía un rol especial. En términos de reyes, ¿verdad? Pero cuando se trataba del Mesías o el Cristo o el ungido que ellos esperaban, se trataba de alguien que venía con una función y un rol especial. Era el ungido de Dios que venía para lidiar con los pecados de su pueblo. Él salvará a su pueblo, ¿verdad? En su persona y su obra, el pueblo encontraría el perdón de los pecados. La redención, la salvación, la liberación. Su Cristo es ungido, no con aceite, sino por el Espíritu de Dios para realizar esa función en la carne. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios por el Espíritu para realizar, efectuar, como hemos visto en Hebreos capítulo 1, la purificación de nuestros pecados. A través de su obra, a través de su obra, Él lo ha hecho. El que cree en ese Mesías, en ese Cristo, en esa persona, en esa obra, cree porque ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, el que tiene esta fe, es nacido de Dios. A diferencia de los gnósticos, que no creían esto. Que es esta comunidad, ¿verdad? Que ha salido de los creyentes, ha salido de esta iglesia inicial, primitiva. Y han salido de ellos con otras ideas y pensamientos acerca de la persona y de la obra de Cristo. Ellos no creen que Jesús es el Cristo, el ungido del Espíritu en la carne, para a través de su vida y su muerte y resurrección, efectuar la purificación de sus pecados. Eso pudiera ser la explicación de lo que significa esta frase. Estos otros grupos de personas que habían estado entre los creyentes, que habían salido de ellos, no creían eso. Eran anticristo, tenían otras ideas, hablaban de Cristo y de Jesús, pero lo hacían sobre diferentes bases. Cristo no había venido en carne. Cristo parecía que tenía carne, pero no lo era, era un espíritu con apariencia de carne. Había venido para dejar ciertas claves de conocimiento, para que las personas pudieran liberarse de la materia, poder venir en contacto con su divinidad interior y poder ascender al mundo espiritual. Esa era la salvación de los gnósticos, ¿verdad? La resurrección para muchos. Por eso oímos, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De qué está pasando, porque no tenemos este trasfondo. Dice que había algunos que creían que la resurrección ya se había dado. ¿Qué tipo de resurrección? Para algunos era una resurrección espiritual solamente. De alguna manera, a través de conocer ciertas claves, cierto entendimiento, se podía elevar el alma y conectarse con esa divinidad. Eso eran otras ideas extrañas, ¿verdad? Juan está refutándolas. Y las refuta diciendo, el que es nacido de Dios, es aquel que ha creído en la persona y en la obra de Cristo para purificar nuestros pecados. De ahí entonces, asegurándonos en la vid, Cristo es la vid. Entonces, Juan va a este tema de el amor, ¿verdad? La fe y el amor. Pero siempre va a este tema con esta misma dinámica que va de la vid a las ramas, de las ramas al fruto. ¿Verdad? En otras palabras, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, está en la vid por la fe. Por la fe sola. Está ya en la vid por la fe. Y el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel, entonces, ama al que lo engendró. Porque yo he sido engendrado, en otras palabras, porque ya yo estoy en la vid, yo amo a Cristo. Hay un fruto de amor a Cristo. Porque ya estoy por la fe, nacido de nuevo. ¿Verdad? Ese es como fluye esta enseñanza. La razón por que hago énfasis en esto es porque si revertimos este fluir, como pasa, se descarrila, entonces entramos en problemas. Si estamos en la vid, ya por la fe en la persona y la obra de Cristo, hay un fruto de amor a Dios. Hay un fruto de amor a Dios porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Es solamente aquel que ha sido perdonado, como leímos en 1 Juan 4, el que ya ha comenzado a entender que no tiene que temerle al juicio de Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa este amor? Dice versículo 17, 1 Juan 4. Pido hacer memoria de cómo es que amamos a Dios. Versículo 17, 1 Juan 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Se fijan entonces? Entonces, el que cree en el amor de Dios en Cristo Jesús es aquel que ahora ha venido a este entendimiento que me dice que ya yo no tengo que temer el juicio de Dios porque Él me ha amado y entregó a Cristo a mi favor. Eso produce amor en la vida del creyente porque es un amor que viene de fe. En otras palabras, es un amor que ha creído el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Como resultado de eso, amamos a Dios. Y se fijan entonces lo que sigue diciendo. Volvemos al capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, amamos a Dios que nos engendró, porque ha perdonado nuestros pecados y hemos creído su amor, ama también al que ha sido engendrado por Él. So, el fruto del amor va en dos direcciones, en el sentido del amor a Dios, porque Él nos ha engendrado como sus hijos. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Por eso oramos Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Verdad? Pero es Padre, fíjense que dice Padre Nuestro, no Padre Mío. Eso quiere decir que si es Padre Nuestro, es porque hay una comunidad de hermanos donde el amor de Dios también ha sido recibido por ellos, lo cual hace que ellos y nosotros seamos hermanos. Lo cual entonces nos llama a amarlos, amar al hermano también, o amarnos los unos a los otros. Como resultado de esa fe, que ha recibido el amor de Dios, porque ha sido perdonado en Cristo Jesús, mi hermano también ha sido perdonado en Cristo Jesús, y si Él ha sido perdonado al igual que yo y tiene el mismo Padre, pues entonces eso nos hace hermanos, familia. Estamos en la misma posición delante de Dios y somos llamados a amarnos los unos a los otros. Este es el tema que Juan ha estado desarrollando. En esta dirección, ¿verdad? Por la fe recibimos y creemos el amor de Dios para con nosotros. Como resultado de esa fe que recibe el amor de Dios, amamos a Dios y como resultado del amor de Dios, empezamos a tener frutos de amor los unos a los otros, a recibirnos delante de Dios. a recibirnos como hermanos. Eso no lo hacían los gnósticos. Los gnósticos, hemos hablado ya, tenían sus diferentes castas, sus diferentes niveles, ¿verdad? Y algunos ya estaban iluminados, otros eran los que estaban todavía terrenales, y esos los pobres estaban fuera, estaban destituidos, tenían que tratar de poder alcanzar este conocimiento. Y no había un sentido de unidad donde todos hemos sido perdonados y engendrados por Dios ya. Diferentes niveles de crecimiento, ciertamente. Diferentes niveles de madurez en el cuerpo, ciertamente. Pero todos en el mismo valor delante de Dios como hijos, como hijos amados, ¿verdad? Juan ya habló de eso en el segundo capítulo cuando dice, os escribe usted de padres, os escribe usted de hijitos, os escribe usted de jóvenes. Diferentes de madurez, pero todos están salvos. Todos están en la misma posición delante de Dios, habiendo sido engendrados por Él. ¿Verdad? Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo es que conocemos que yo estoy en una relación de amor con mi hermano? La única manera de yo poder estar en una relación de amor con mi hermano es a través del amor al Padre. A través del amor a Dios. Cuando amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos en otras palabras. Yo nunca voy a poder amar a mi prójimo a menos que ame a Dios. ¿Verdad? Quiere decir que la segunda tabla de la ley que quiere decir ama al prójimo depende de la primera que es ama a Dios. El amar al prójimo es un resultado de la obediencia de amar a Dios. ¿Verdad? Cuando nosotros amamos a Dios lo valoramos a Él lo amamos y valoramos lo que Él nos manda hacer. Si Él me dice, ¿verdad? Que yo tengo un hermano y yo lo amo a Él como Padre ¿Qué voy yo a hacer? Voy a valorar a mi hermano. Porque el Padre al Padre a quien yo amo Él ama a su hermano. Esto lo podemos hasta cierta medida contemplar en las relaciones humanas también. ¿Cuántos padres a veces, verdad? No están dolidos porque hay hermanos fajados los unos con los otros, ¿verdad? Esto trae dolor a los padres. Y muchas veces nosotros hemos buscado la paz por amor al Padre. Por amor a los padres a la mamá o al papá que está dolido por la situación, ¿verdad? Lo que Dios tiene el poder a través de su Espíritu para que verdaderamente pueda haber un fruto de amor por mi hermano. A través del amor al Padre. Ahora, el amor al Padre ya hemos dicho seguimos con ese mismo ese mismo fluir. El amor al Padre depende de qué? De la fe. De que yo esté asegurado unido a la vid a través de la fe. Mi amor al Padre depende de su amor por mí. En otras palabras, si yo no me sé amado por Dios, si yo no me sé me sé asegurado en Dios y amado en Él, yo no voy a amar a Dios. ¿Verdad? Porque si yo no me sé amado y asegurado en Él, yo estoy contemplando a Dios como alguien que me castiga y me condena. y nunca ¿Verdad? En el castigo y en la condenación voy a poder amar a Dios. Por eso es que Primera de Juan 4 dice el amor se perfecciona ¿Verdad? En que el temor es echado afuera. El temor al castigo. ¿Se dan cuenta? El temor al castigo de Dios. El temor al juicio de Dios. El temor a la condenación de Dios no obra el amor a Dios. El temor al juicio a la condenación de Dios no obra el amor de Dios. En otras palabras si todo lo que nosotros oímos es estás condenado ¿Verdad? Dios te condena. Eres culpable delante de Él. Si eso es todo lo que oímos nadie se convierte. Nadie se convierte. Porque dice la palabra que es la bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento. Lo cual es el evangelio. En otras palabras después de oír que estamos en nuestros pecados condenados delante de Dios pero que Él en amor envió a su Hijo para satisfacer y perdonar nuestros pecados esa gracia ese evangelio esa buena noticia hace ahora que el pecador pueda correr a Dios en vez de correr en la dirección contraria. Si el Dios que yo conozco simplemente es el Dios que me condena ese es el Dios del cual yo tengo que escapar. ¿Se dan cuenta? Es el Dios del cual yo tengo que correr siempre porque me condena. Y ese es el problema del hombre natural que no conoce el evangelio que está tratando de escapar del justo juicio de Dios sobre su vida. porque tiene un sentido en su conciencia de que Él ha hecho mal delante del Dios Santo y tiene un sentido también de que está muerto de que hay algo futil hay algo vano en su vida delante de Dios y que el Dios Santo lo condena por eso es que dice Romanos capítulo 1 que detienen con injusticia la verdad de Dios. Es decir la tapan la suprimen no quieren lidiar con eso porque se sienten condenados delante del Dios Santo ¿verdad? Por el evangelio nosotros somos traídos la palabra de no condenación y al haber recibido la palabra de no condenación en Cristo Jesús ahora podemos amar a Dios ahora podemos querer servirle con una conciencia aquietada y tranquila porque mis pecados han sido perdonados y dice el Señor que más nunca se acordará de ellos por ese amor que sale de esta fe entonces yo puedo amar a Dios y amar a mi hermano amar al prójimo porque cuando yo estoy separado de Dios en mi condenación en mi culpabilidad y en mi vergüenza el hombre lo que está haciendo el hombre natural es tratando de escaparse de esa realidad en otras palabras tratando de escaparse de Dios pero eso también tiene manifestaciones en la existencia del hombre en la vida del hombre que afecta no solamente su relación con Dios está verdad nula sino la relación con el prójimo está afectada porque si yo vivo con un sentido de culpa eso no me deja vivir en comunidad con otros el sentido de culpa verdad el sentido de culpabilidad sin nada que pueda que pueda aquietarlo verdad ustedes han conocido personas o ustedes se han sentido en algún momento culpables verdad pregunta eso ha traído a tu vida en cuanto a tu relación con el con el prójimo con tu esposa esposo hijo hija a tu alrededor ha traído un sentido de comunidad y de armonía y de amor no porque por naturaleza el hombre que se sabe culpable y no puede aquietar esa culpa está tratando de afirmarse a uno mismo es decir suceden dos cosas o el hombre tiende a autodestruirse el hombre culpable tiende o a autodestruirse o a auto exaltarse esas son las dos las dos formas verdad o a autodestruirse porque soy culpable para mí no hay salida verdad depresión no puedo estar con mi prójimo porque la culpa me que me consume me destruyo con la bebida me destruyo con la droga me destruyo trabajando me destruyo diferentes maneras o me auto exalto en otras palabras trato de luchar ese veredicto de culpabilidad tratando de de establecer el juicio de que yo no soy culpable de que estoy bien y ese es el hombre que constantemente tiene que estar bien y correcto él porque está lidiando con un sentimiento verdad de culpa que el cual él quiere compensar constantemente y eso se manifiesta fuera en el hombre natural que siempre tiene él que ganar que siempre tiene que establecer verdad su argumento su punto de vista vindicarse a sí mismo ese es el hombre que tiene siempre que vindicarse a sí mismo que estar en el bien eso hermanos es una manifestación de un sentido por dentro de culpabilidad ¿por qué decimos esto? pastor ¿dónde usted sabe eso? ¿en la Biblia? que él pasó a Adán y a Eva cuando se supieron culpables trajo armonía entre ellos no trajo armonía con Dios no quisieron corrieron de Dios se escondieron de Dios y cuando Dios lo confronta inmediatamente Adán dice no es mi culpa la mujer que tú me diste y la mujer dice no es mi culpa la serpiente que no sé de dónde salió no lo que tiende a ser el hombre bajo el hombre natural sin gracia el hombre que no conoce la gracia el hombre natural lo que tiende a ser siempre es a correr y alejarse de Dios y en las relaciones humanas a culpar a los otros para excusarse él esta es la parte existencial verdad de lo que es el mapa diríamos existencial de la gracia o del hombre natural vive con un sentido de culpa que lucha y trata de eliminar de su mente lo hace o autodestruyéndose o auto exaltándose muchas veces el hombre para eliminar este sentido de culpa en su conciencia en su acto exaltación si no se autodestruye se auto endurece cauteriza su conciencia tienen sus conciencias cauterizadas en otras palabras el sentido de culpa te sigue percibiendo te sigue percibiendo y el hombre natural no soporta más eso en algún momento se autodestruye o se auto exalta pero para auto exaltar tiene que callar esa voz que le persigue y como la calla endureciéndose él cauterizando su conciencia verdad cuando tenemos una herida vamos a cauterizar la herida hemos visto en las películas antes de que existieran las medicinas etcétera que es lo que hacían la gente con una herida le aplicaban que casi ahí calor un cuchillo hirviendo o algo y ahí cauterizaba mataba todo y ahí no había infección pero quedaba todo eso que mataba verdad estaba cauterizada esa esa herida ahí ya estaba que no esa piel no que no siente nada el hombre natural bajo el juicio de Dios su dirección es una dirección autodestructiva o acto exaltativa donde su conciencia ciertamente a donde llega es a ser cauterizada donde ya no siente no siente esto explica hermanos porque estamos en el mundo como estamos verdad dice que porque el amor se enfriaría la maldad de muchos aumentaría personas que no tienen conciencia verdad en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios para poder amar a Dios no podemos hacerlo desde una desde una posición de culpabilidad tenemos tenemos que hacerlo desde una posición de perdonados por eso es que dice la palabra que el que mucho es perdonado mucho ama mucho ama pero que hacemos con la culpa porque la realidad es que todos experimentamos que culpa la carne y el enemigo nos tira nos acusa con la culpa es decir el enemigo no va a perder el enemigo no pierde esta oportunidad los del mundo los tienen en su mano los que son no regenerados dice Hebreos 2 cuando llegamos ahí que los tiene cautivo a servidumbre por el temor a la muerte la muerte viene como resultado de la culpa eso están relacionados verdad estaremos hablando de eso en algún momento nosotros los creyentes aunque hemos venido a perdón todavía en nuestros miembros está la carne el hombre antiguo y el hombre antiguo y la carne verdad vive tratando de suprimir esa culpa eso es lo que la carne hace eso es lo que el hombre natural atina hacer con la culpa aquihallarla aquietarla pero a través de sus medios a través de sus medios verdad el Espíritu Santo nos da la única manera de poder lidiar con la culpa así es como Juan comienza la carta que si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad so mientras el hombre natural o la carne en nosotros no el hombre natural ya nosotros no somos un hombre natural ya somos nueva criatura en Cristo pero la carne que todavía está en nuestros miembros lo que quiere tirar verdad es no la reconozcas escóndela endurecete establecete tú exáltate tú o deprímete no vales para nada no sirves verdad esa es el hombre antiguo dando sus razonamientos y Satanás utilizándolo con su bombardeo acusativo utilizando la culpa de Adán para mantenernos en que en pecado en servidumbre al pecado a la carne verdad pues el Espíritu Santo Dios tiene el remedio para eso diario y el remedio para eso diario es el Evangelio es el veredicto de no condenación recuerda aquella serie que tratamos en Romanos capítulo 8 no hay ahora pues ninguna condenación este es el lenguaje el Espíritu tiene un lenguaje para los hijos de Dios para que ellos puedan amar para para poder llevarnos a amar el Espíritu Santo tiene un lenguaje y es el lenguaje de no condenación ese lenguaje que nos libera de la culpa que el viejo que el viejo hombre el cual somos llamados a despojarnos despojados Efesios 4 despojados del viejo hombre ya no somos ese viejo hombre pero está ahí somos llamados a despojarnos de él como nos despojamos de ese viejo hombre que es un muerto pero está activo en otra palabra sus operaciones continúan en nuestros miembros nos tenemos que despojar de ese viejo hombre a través del perdón de la persona y de la obra de Cristo a nuestro favor por eso es que vamos a ver pronto no quiero entrar ahí porque lo vamos a ver en hebreos una de las cosas que que vamos a ver y lo vamos a ver también con Noé allá en primera de Pedro dice que el bautismo que salva ahora haciendo una correlación con con el arca verdad y como Noé y su familia fueron salvados es el bautismo que nos da ahora el derecho de tener una buena conciencia dice no limpiando las inmundicias de la carne vamos un momentico ahí vamos ahí porque no vamos ahí de toda forma vamos ahí en primera de de Pedro capítulo 3 primero capítulo 3 20 y 21 haciendo referencia a Noé yo iba a tocar este pasaje este domingo verdad primera de Pedro primera de Pedro 3 estamos en la idea hermanos de cómo es que este amor que dice Juan obra en nosotros que Juan va a decir que esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe verdad cómo es que esto obra en nuestras vidas esta fe esta victoria dice primera de Pedro 3 20 y 21 los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua el bautismo que corresponde interesante Pedro Pedro ve en el en la inundación de Noé un tipo de que de bautismo dice el bautismo que corresponde a esto la palabra en el griego es el antitipo en otras palabras la realidad de aquel de aquella señal el tipo el tipo esa cuando hablamos de tipo en el lenguaje bíblico los tipos decimos no los tipos de la calle el tipo ese no estamos hablando de ese tipo estamos hablando de decir que dice Pedro que el arca ya la inundación aquel evento aquel evento de la inundación el arca y la salvación de Noé y su familia era un tipo de algo era un tipo de algo es decir era una una señal un símbolo de algo futuro ok la Biblia habla entonces de tipo y de antitipo el antitipo es el cumplimiento o la realidad del tipo ok en otras palabras el evento de la inundación y de la salvación de Noé y su familia en aquel tipo que fue aquella aquella aquel evento se cumple en su realidad espiritual en que en el bautismo ahora a través del espíritu en nuestras vidas eso es lo que está diciendo Pedro aquello era el tipo la realidad el cumplimiento es esto es lo que dice ahora nos dice entonces el bautismo que corresponde a esto a este tipo nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la hermanos subrayen esto muy importante sino como la aspiración de una buena conciencia presencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo en otras palabras el bautismo quiere decir limpieza el bautismo nos habla de limpieza verdad ahora el dice el bautismo el bautismo no limpia impurezas externas como cuando lavamos una ropa cuando lavamos una ropa utilizamos el agua para limpiar lavar las impurezas externas el bautismo limpia algo interno y nos habla de la conciencia para con Dios a través de la obra de Cristo es lo que Noé experimentó es lo que hemos estado hablando el domingo pasado lo experimentaron los santos del antiguo testamento y ahora nosotros en el cumplimiento lo tenemos que veníamos diciendo que el hombre con una conciencia culpable no puede amar la culpabilidad el temor se interpone a la obra de Dios al amor es solamente la conciencia que ha sido que limpiada perdonada de culpa la que puede amar por eso es que dice 1 Corintios 15 50 y 54 55 que el poder del pecado es la ley el aguijón del pecado es la muerte pero el poder del pecado es la ley porque cuando la ley golpea en condenación el pecado no puede disminuir se dan cuenta cuando hay condenación cuando la ley golpea con el veredicto desde dijimos que la ley no es solamente verdad un precepto sino es un modo de herencia la ley dice si obedeces eres bendecido si no obedeces eres maldecido así habla la ley verdad cuando estamos bajo la ley bajo ese principio verdad bajo ese pacto la ley está golpeando al pecador que está viendo su pecado bajo ella y sin embargo continúa tratando de aquietar su conciencia haciendo que tratando de quitarse el pecado tratando de obrar para no pecar tratando de obrar para aquietar la conciencia al no pecar pero bajo el principio de ley va a continuar que en pecado en condenación no puede salir de debajo la ley es buena santa justa y perfecta pero no puede salir de debajo de ella porque ella le pide santidad perfección obediencia y si no la das te condeno esa conciencia bajo la ley no puede hallar descanso pero eso es que Pablo una y otra dice porque ya no estamos bajo la ley para que podamos andar en vida nueva para que podamos andar en vida nueva ya no estamos ya no estamos casados a la ley no quiere decir que estamos sin ley no quiere decir que vivimos sin ley hemos hablado la ley precisamente lo que persigue es el amor el amor a Dios y el amor al prójimo pero la ley en Cristo que es como nosotros ahora recibimos el fruto del Espíritu ya no es la ley que condena sino es en Cristo Jesús el perdón que se nos otorga y la identidad de hijos amados y de justos bajo esa ley la justicia que la ley pide es la justicia que el Evangelio regala y eso que le trae la conciencia del que cree descanso paz confianza cuando creemos en Jesús y en su obra constantemente eso está testificando de que el amor de Dios está ahí para los que creen su aceptación porque ahora la ley que te condenaba es la ley que te ha sido regalada en Cristo Jesús a tu favor es la justicia que Dios ha imputado a tu cuenta donde ya no hay condenación porque lo que tienes imputado a tu cuenta es que justicia santidad la santidad de Cristo la santidad y la justicia del Hijo está contada a tu favor ya no hay condenación eso entonces hermanos trae la conciencia de perdón ya no hay que esconder y luchar contra la culpa porque la culpa Cristo que la tomó por mí en otra palabra comenzamos ahora a poder confesar nuestra culpa que no hacíamos que no podíamos hacer antes que nosotros hacemos ahora con nuestra culpa que ciertamente somos culpables de muchos pecados y de la pecaminosidad en Adán pero que es lo que hacemos con ella todos los días nos deprimimos porque somos culpables si eso es lo que la carne quiere que hagamos nos tiramos a destruir en el piso por nuestros pecados nos endurecemos verdad y rechazamos el veredicto de que hemos quebrantado la ley de Dios tratamos entonces de simplemente imponernos nosotros y de exaltarnos no que es lo que hacemos bajo la ley de Dios bajo el veredicto de culpables de esa ley yo soy culpable yo merezco lo que la ley dice que es muerte esa ley entonces le trae la sentencia al hombre antiguo matamos a ese hombre antiguo con la justa santa ley de Dios ya está muerto ya no es quien somos pero somos llamados a despojarnos de él todos los días como nos despojamos de él no escondiéndolo no negándolo sino afirmando su muerte en Cristo Jesús y afirmando ahora por la resurrección de Cristo que nosotros estamos sentados con quien con Cristo en los lugares celestiales a la 10 que somos hijos del Padre hijos amados eso trae la conciencia descanso la limpia esa es la limpieza que vamos a ver en Hebreos Hebreos es el libro donde yo creo que más se repite la palabra se repite varias veces la palabra conciencia vamos a ver eso después no quiero entrar ahí ahora pero es la forma en que ahora los adoradores pueden venir con una conciencia limpia no negando mis pecados ese perdón esa conciencia limpia es lo que produce en nosotros el fruto de amor por eso es que la proclamación de Cristo del Evangelio es la que cambia al hombre la que cambia al hombre después de haber traído la ley perfecta de Dios y santa que siempre nos muestra nuestro pecado el Evangelio viene y trae la conciencia de perdón y que causa eso entonces el fruto de la fe en amor la humildad el agradecimiento el gozo el servicio el quiero levantarme otra vez el quiero una vez más servir a Dios el que quiero poder caminar una vez más en amor a mi padre el que quiero tratar de resolver mi situación con el hermano el que no le quiero hacer daño el que quiero buscar una armonía por qué porque mi conciencia está aquí aquietada tranquila perdonada ya no tengo ya que matar al hermano no tengo que ir a destruir lo tengo ahora que es lo que pasa que nosotros lo hacemos por nuestra carne pero podemos que hacemos cada vez que veamos a esa carne allí en acción venir al perdón venir a la comunión del perdón la conciencia tranquila en Cristo Jesús a través del perdón para poder levantarme una vez más amando y ese hermanos esa es constantemente la vida del creyente por eso decimos que ese flujo nunca se revierte es decir estamos en la vid por la sola fe somos ramas en la vid por la fe que amamos a Dios por la fe y damos esos frutos de amor a Dios y al hermano pero no podemos revertir el flujo en otras palabras revertirlo sería bueno si tú no tienes fruto verdad y no ves fruto ahora en tu vida es porque tú no amas a Dios quiere decir que no tienes fe ahí es donde está el peligro porque cuántos de nosotros en algún momento determinado no vemos frutos en nuestra vida a lo mejor están ahí pero no los vemos y caemos bajo qué bajo condenación nuestra crítica a algunos ministerios de hoy ningún ministerio es perfecto pero cuando se trata del evangelio tenemos que tener mucho cuidado porque si alguien te dice tu falta de frutos me indica a mí de que tú no eres un hijo de Dios has socavado estas verdades ha traído la condenación a un hombre y poniéndolo bajo condenación de la cual no puede salir para amar a Dios se dan cuenta Pablo no hace eso con la iglesia más carnal con la iglesia más carnal les dice estas cosas eran ustedes antes pero ya ya han sido lavados ya han sido comprados con precio de sangre ya han sido limpiados a qué lo está llamando Pablo a la conciencia que de perdón a la conciencia de perdón para que puedan amarse para que dejen de fajarse porque si se ven condenados malditos si no ven el perdón de Cristo se van a continuar fajando porque no hay conciencia de descanso de paz de perdón y si es así si yo estoy condenado y culpable yo tengo que hacerte a ti miserable usted no se ha fijado en eso que a veces los miserables quieren hacer a otros miserables si yo no estoy en paz tengo que venir a arruinar tu paz la paz del hombre de Dios molesta al mundo no pueden lidiar con ella por eso es que la quieren arruinar por eso es que nos quieren matar y nos odian porque no pueden tolerar la paz del hombre de Dios en la persona y en la obra de Cristo el hombre que no está en paz con Dios dice que para él no hay descanso no hay descanso para el malvado no hay descanso para el malvado que quiere decir el malvado es el hombre que no tiene fe en Cristo Jesús porque Cristo justifica al malvado por la sola fe por la sola fe sin obras Cristo justifica al malvado le trae aquel que si sigue mirando a sí mismo se va a seguir diciendo malvado pero el hombre natural lo esconde lo resiste resiste ese veredicto él quiere decir yo estoy bien yo no soy malo y si soy malo voltea el mal en bien lo que tú dices que es malo es bueno se fijan hermanos si el hombre necesariamente no se quiere no se quiere proclamar malo en su maldad él quiere decir que es bueno que es bueno pero en Cristo Jesús podemos venir y rendirnos al veredicto y decir sí en mi carne en mis obras yo soy ese malvado pero Cristo cargó mi culpa y porque él cargó mi culpa yo me puedo presentar a Dios como vivo de entre los muertos a servirlo otra vez hoy y por eso vivimos una constante confesión una constante vida de fe y de arrepentimiento requiere porque el mundo la carne y Satanás con su acusación constantemente quieren venenar nuestra mente en contra del evangelio para que sigamos luchando para que sigamos fajándonos para que sigamos escondiéndonos de Dios para que sigamos aparentando verdad para que sigamos exaltándonos o para que sigamos deprimiéndonos o autodestruyéndonos con el pecado etcétera etcétera las diferentes manifestaciones del pecado en nuestras vidas verdad Dios nos nos ha dado a través de su espíritu verdad a través de la fe la victoria que vence al mundo de la cual empezamos a poder tener frutos en esta vida verdad y creo que entonces que Juan se está refiriendo verdad a esta a este amor volvamos allí al capítulo 5 a estos mandamientos que ahora guardamos por la fe que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y va a decir ahora que sus mandamientos no son gravosos porque no son gravosos porque ya no nos condenan dice pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos si el mandamiento de Dios ya no me culpa sino que me dice que este es quien yo soy en Cristo Jesús ese mandamiento no me es gravoso he estado hablando con los muchachos acerca de la oración y como nosotros oramos venganos tú reino el reino quiere decir que hay un rey un gobierno verdad si el rey si el gobierno de un rey viene para destruirme yo quiero que venga de ninguna manera de ninguna manera que no venga porque me destruye me estoy escapando siempre de ese gobierno pero si yo soy el hijo del rey de ese gobierno coheredero al lado del rey de ese gobierno ese gobierno ese gobierno es mi identificación es lo que yo quiero ese reino es mi deseo venga a tu reino señor establece en ti aquello que yo soy que es mi identidad porque yo soy tu hijo señor ya no estoy escondiéndome de este reino corriendo de este reino de este rey sino yo soy parte del reino yo soy un hijo del reino lo que no quiero es el reino de la maldad porque no soy ya de esa maldad se dan cuenta no quiero el reino de la maldad quiero el reino de la luz de la santidad de la justicia porque yo soy un hijo de ella un siervo de ella y eso Dios lo ministra nuestras vidas a través de levantar la culpabilidad la conciencia de culpable bajo esa ley para que el pecado pueda entonces ser ameliorado y el fruto del espíritu salir en nuestra vida no nos son gravosos esos mandamientos porque ahora cuando oímos no mientas oímos en Cristo Jesús no mientas porque ya no eres un mentiroso es diferente decir no mientas para asegurarte que eres un hijo de Dios te dan cuenta como ahí el flujo de fe al amor de no condenación a servicio se voltea en otra palabra deja de mentir para entonces aquietar tu conciencia delante de Dios y confirmar que no estás en condenación ¿se dan cuenta hermanos? el revés si creemos que somos la justicia de Dios en Cristo entonces en la dirección de la exhortación debe ser como Pablo la hace a los corintios no mientas no mientas porque ya son ustedes la justicia de Dios en él en él han sido hechos sabiduría justicia santificación redención en Cristo Jesús cuando mientes estás actuando como alguien que no eres no es tu vida no es tu identidad y ahí va con todos los mandamientos ¿verdad? tomamos ese por simplemente tomar uno por eso es que el mandamiento no es gravoso se convierte en Cristo Jesús en la ley de la libertad no me condena es quien yo soy el evangelio es el que ministra esto a nuestra vida esta gracia que nos lleva a cambiar a ser transformado el evangelio es la que la ministra a través de la conciencia de perdón en Cristo Jesús dice entonces porque todo versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo ¿cómo? y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe nada más que él quiere ir ahí siempre Juan es decir primera de Juan es hay personas verdad a veces hemos bueno pero nos como que nos ha amenazado cuando nos habla del amor no 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 este es quien tú eres a través de la fe pastor pero veo mis deficiencias ve a Cristo continúa creyendo en él descansando en él ven aquietar tu conciencia y hallar descanso en él porque esta es la fe que vence a ese mundo que te arrastra en contra de Dios y en contra de sus mandamientos el mundo que pasa que perece que está bajo condenación que es del maligno que está sujeto a servidumbre esta es la fe que ha vencido al mundo porque nos ha quitado de la condenación del mundo nos da una conciencia de hijos de Dios para entonces ahora amar quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios una vez más Jesús el hijo de Dios como Jesús el Cristo es frase que denota el que cree en la obra y la persona de Cristo en carne para morir y resucitar en ofrenda por nuestros pecados y así nosotros ser limpios de ellos esa limpieza del pecado esa conciencia de limpieza es el poder de una vida santa la conciencia de limpieza en el evangelio es el poder de una vida en santidad de una vida que busca querer agradar más y más a Dios de una vida que busca el amar al prójimo más y más en medio de nuestras maldades de nuestros hierros de nuestras caídas constantemente el justo cae siete veces y siete se levanta ¿por qué? porque la conciencia de perdón está en su vida el salmo 51 lo vemos de acuerdo a la muchedumbre de tus misericordias ten piedad de mí la conciencia de David del perdón era muchedumbre muchedumbre es como que los pecados de David son ahogados en la muchedumbre de las misericordias de Dios esconde de mí tu rostro en otra esconde no esconde tu rostro de mis pecados esconde tu rostro de mis pecados en otras palabras no los tengas en cuenta y el Espíritu Santo nos ministra a nosotros la conciencia de que Dios ha escondido el rostro de nuestros pecados lo dice de diferentes maneras lo dice también en hebreos cuando dice bórralas no las tengas en cuenta no las mires no te acuerdes de ellas no las veas porque David es capaz de clamar esto porque él sabe que a través del sacrificio de sangre hay limpieza hay perdón para su vida él puede pararse una vez más delante de Dios pero necesita necesita porque está como en culpabilidad está como caído está herido por el pecado y la fe lo va a ayudar a que el arrepentimiento y la fe lo va a ayudar a que a restaurar la comunión con el perdón de Dios si se fija es un es un clamor al principio de que el perdón la seguridad y la confianza con Dios sea que restablecida porque entonces enseñaré a los transgresores tu camino porque entonces sobraré esto porque entonces reconstruiré aquí trabajaré en Israel a Jerusalén porque entonces la obra de aquel cuya conciencia de pecado ha sido que perdonada la obra de la fe los frutos de la fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios el poder para amar procede del perdón el cristianismo el evangelio es que el ha perdonado y cubierto nuestros pecados el resultado del evangelio es el poder para en una vida verdad llevar frutos de obediencia ese no es el evangelio el evangelio no es tu santificación progresiva el evangelio es lo que Cristo ha hecho por ti la obra es el el evangelio cada vez que tú estés hablando de algo que está sucediendo en ti no estás hablando del evangelio en otras palabras el evangelio no es tu testimonio de transformación el evangelio no es los frutos tuyos de santificación el evangelio no es el poder del espíritu para transformarte el evangelio es la obra y la persona de Cristo para purificar tus pecados quitar la culpa ese es el evangelio toda para que el rostro de Dios se esconda de tus pecados en Cristo Jesús en otras palabras la palabra lo habla de esta manera expiación satisfacción propiciación reconciliación a través del sacrificio ese es el evangelio el resultado del evangelio son los frutos es el espíritu obrando en nuestras vidas verdad el énfasis en el evangelio verdad el espíritu lo usa para obrar los frutos en nuestra vida para limpiar nuestra conciencia y al limpiar nuestra conciencia podamos entregarnos al fruto de una conciencia limpia al fruto de la obra del evangelio en nuestras vidas verdad y Juan está en diferentes maneras hablando de esta realidad que estaba ausente en la vida de aquellos que estaban abandonando la fe y la abandonaron porque en realidad nunca la tuvieron nunca conocieron al verdadero Mesías al verdadero Cristo y después vamos a ver muy interesante como como ahora Juan en los versículos siguientes del 6 al 13 habla de este testimonio que está en el cielo y que está en la tierra que se refiere a la obra y la persona de Cristo por nosotros como el Mesías para entonces después terminar y diciendo tenemos esta confianza en el por esta realidad en esta realidad nosotros podemos vencer caminar avanzar pero solo hay un pecado que no podemos padecir Juan verdad por el cual no podemos pedir y es el pecado de aquel que continúa rechazando la persona y la obra de Cristo para sobre su vida ese es el pecado de muerte si alguien ve a un hermano cometiendo pecado de muerte no oren por él algunas personas creen que esto es un pecado que le va a costar la vida a un creyente y como sabes eso los católicos dicen pecados mortales el adulterio el asesinato Dios ha llegado y quizás le va a quitar la vida a alguien no ores por eso eso es una interpretación que nosotros podemos aceptar no nosotros nunca sabemos que pecado verdad es aquel que resulta en la disciplina de Dios de que alguien se lo va a llevar de que Dios se lo va a llevar a su presencia como un acto verdad de la gracia de la misericordia de Dios a favor de algunos de sus hijos desobedientes en este mundo lo que nosotros si sabemos es que la falta de confiar en la persona y la obra del Mesías del ungido por nuestros pecados resulta en condenación y no puedes orar que Dios anule esa realidad es algo donde va a terminar y nos va a confirmar lo que Juan ha estado diciendo que el que es de Dios ya no peca ya no peca que pecado este pecado de iniquidad lo va a decir otra vez aquí el que ha nacido de nuevo el hijo de Dios ya no peca no continúa en pecado en que pecado en el pecado de rechazar de equivocar sobre la persona y la obra de Cristo sobre el tal no orar porque no hay perdón para ese pecado de rechazar la obra y la persona de Cristo de equivocar sobre la persona y la obra de Cristo lo que tenemos que orar es que pueda venir a la verdad que se salve pero para tal pecado en el cual si los gnósticos continúan en esa posición no hay salvación para ellos es decir ellos se han ido entiendan que se han ido porque no son de nosotros están en un pecado de muerte nosotros no estamos ni cometemos ni vivimos en ese pecado no cometemos ni vivimos en ese pecado porque nosotros somos de los que vamos a la persona y la obra de Cristo confesando nuestros pecados para allí ser limpiados de toda maldad en nuestra conciencia para dar los frutos de esa vida de amor en nuestras vidas prácticas allí terminaremos verdad verdad ofreciendo alguna otra reflexión al respecto abrimos hermanos alguna pregunta o respuesta pregunta comentario si 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 yo si vino en carne lo que decían que no venía en carne era era aquellos que Juan está refutando había un grupo de mal llamados creyentes que habían estado en la comunidad de los creyentes pero estaban diciendo que Cristo no había venido en carne y si Cristo no ha venido en carne todavía estamos en nuestros pecados todavía estamos en nuestros pecados porque no se ha hecho sacrificio que expía que quita el pecado que quita y borra la culpa delante de Dios ves venida Jesucristo vive delante de la a la diestra de Dios con un cuerpo con el cuerpo de su resurrección definitivamente muy buena pregunta María la gloria a Dios amén amén vamos a traer un cuerpo semejante verdad al de esa al de Cristo de su resurrección amén alguien más hermanos algún otro pregunto comentario siéntanse libres verdad cualquier cualquier cosa que se les haya quedado que hemos hablado si amén amén verdad usted este es el momento de hacer preguntas verdad no ajá ok vamos a orar entonces si a ver vamos a orar vamos a orar vamos a orar